El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, recibió tres títulos, oiga bien, tres títulos de propiedad por 68.130.32 metros cuadrados de terrenos en los cuales se encuentran el Palacio Nacional y el edificio de la Dirección Nacional de Investigaciones, lo cual significa, mire ahí muy horondo, pues el señor Paliza pues está mostrando esos títulos que el Estado Dominicano pues acaba de adquirir esos terrenos, esos estaban ahí, esos terrenos, y no eran del Estado, si eso es el Estado Dominicano, ¿qué serán los dominicanos? Dos de los documentos, el 01003, etcétera, etcétera, por 37.342 metros cuadrados, y otro ahí por 25.265 metros cuadrados también se corresponden a los terrenos de la Casa de Gobierno, que no tenía título, estaban sin nada ahí, ocupando ese terreno. Ahora, señores, y después de décadas, de décadas, ahora obtuvieron esos títulos por 5.522.32 metros cuadrados. A los del edificio del DNI, también al recibir los escritos, pues Paliza destacó que por iniciativa del presidente Luis Abinader, que le gusta hacer las cosas bien y no quedarse en un lugar prestado o un lugar en donde simplemente quizás estás pagando el arrendamiento de eso. Y a casi 75 años de inauguración de la Casa Presidencial, pues el Estado Dominicano ahora es que cuenta con los documentos oficiales. ¡Qué ejemplo más lindo! 75 años sin títulos de propiedad y ocupando ese lugar, ahora es legítimo dueño de esos predios. El ministro administrativo dijo que desde el inicio de la construcción del Palacio Nacional, en el 1943, el Estado Dominicano tiene la posesión ininterrumpida, pacífica, de esos predios. Y desde hoy cuenta con los títulos ya legales que lo avala ahora.